no te pierdas el evento de exposición más grande del país los mejores vehículos la mejor música en vivo premios y los mejores djs en un solo día muy buenas tardes aquí estamos en el car show en el epicentro del evento ya disfrutando de todos los vehículos disfrutando de esta tarde maravillosa que nos dio este domingo ya estamos disfrutando acá en el garden con todos los autos con todas las máquinas presentes los clubes presentes y bueno muchísimas anécdotas y muchísimos muchísimas sorpresas hubo este día recibiendo a todos los vehículos muy temprano el club que llegó desde el coronel Oviedo salieron tipo tres y media de la mañana cuatro de la mañana estuvieron ya las siete de la mañana acá ingresando a lo que es hoy y ahora el car show club el club mini paraguay el club volvo el club mustang el club platz el club fiat todos todos estuvieron presentes en el car show club muy pronto no te pierdas muy pronto muy pronto car show club tv muy pronto para todos los clubes un programa exclusivo para todos los clubes car show club tv club Sandhya club un ¡Gracias! 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 No te pierdas el evento de exposición más grande del país Los mejores vehículos, la mejor música en vivo Premios y los mejores DJs en un solo día 11 de junio a partir de las 9 de la mañana 6-3, amarillo con L El número ganador Y vamos a llamarle por teléfono Ya el señor Jesús Cuevas Rolón Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! No te pierdas el evento de exposición más grande del país Los mejores vehículos, la mejor música en vivo Premios y los mejores DJs en un solo día 11 de junio a partir de las 9 de la mañana